buenos días mi gente muy buenos días estoy aquí aquí con el pancho le voy a hacer un pequeño videíto le voy a hacer un pequeño videíto porque está haciendo él está haciendo sabotaje señores y no puede ser vengo ahora para acá para mostrarle nada más a pancho ya me hizo tremendo moretón ahí pueden ver me duele me duele un poquito y está elborotado mira 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 cómo andan los locos pancho pancho dame la mano vengo ahora para acá conmigo parna va va parna Pagisala a la baronía de la bodiga La la paleta, la feina saludo Pagisala a la baronía de la boduco Pagisala a la baronía de la bodiga Pagisala a la baronía de la boduco Pagisala a la baronía de la bodiga Pagisala a la baronía de la bodiga ¡Gracias! 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 va para arriba y bueno señores aquí terminamos el video él no quiso darme él no quiso darme su mano y ya lo pueden ver en su locura en su tiempo libre ahí y bueno tengan un feliz día nos vemos pronto aquí en Larimar Cuba y ya saben cuídense mucho y manténganse informados bye bye Pancho di adiós adiós con alegría Pancho pues sí Pancho está revoltoso chao